Hoy vas a ver la verdad sobre cómo tener abdominales marcados y no solo la verdad sino la cruda verdad así que presta mucha atención porque generalmente vas a saber cómo tomar acción al respecto Pasamos por muchísimas cosas a lo largo de nuestro camino en el fitness y te aseguramos que lo que hoy puedes estar viendo en nuestros cuerpos no tiene nada que ver a lo que éramos cuando estamos dando nuestros primeros pasos por eso hoy decidimos darte un plan de 5 simples pasos para que empieces a aplicarlo hoy mismo ¿Y cuánto tiempo te va a tardar? Bueno, eso depende de cuánta grasa corporal tengas y además cuánta constancia y perseverancia estés dispuesto a ponerle a cumplir este objetivo por eso vas a notar que el plan es muy pero muy simple pero a la vez tiene todo lo necesario para que cumplas tus objetivos como nunca andes en tu vida Primer paso de este simple plan, basta de porquería así de fácil, así de concreto vos sabés y nosotros sabemos que vos sabés que comidas en tu alimentación diaria son literalmente una porquería Créeme que lo viví personalmente, me acuerdo como me tiraba con mi barra de chocolate mi jugo de un litro repleto de azúcar a ver televisión y obviamente en ese momento no sabía lo que sé ahora pero sí sabía y tenía más que claro que eso no iba a ayudarme a marcar mis abdominales Por eso lo primero que vas a hacer es ser honesto con vos mismo y decidir qué comidas tenés que empezar a sacar de tu plan de alimentación sea pizza, sea alfajores, sean papas fritas, alcohol en exceso que si te estás preguntando si estás tomando alcohol en exceso seguramente lo estés haciendo como cualquier otra comida y finalmente cortar con la porquería de tu plan de alimentación Esto no quiere decir que nunca más vas a comer ninguna de esas comidas pero sí quiere decir que por lo menos al principio es necesario que seas muy pero muy prolijo para ver resultados rápidos y mantener la consistencia en el tiempo Paso 2, es muy pero muy importante que cambies tu percepción sobre cómo ves la comida no solamente la vas a ver como energía, como algo que simplemente comes y te da calorías sino también como información, información que le das a tu cuerpo y le dices qué es lo que tiene que hacer por ejemplo, no va a ser la misma información que le vas a dar a tu cuerpo si te comes una cheesecake llena de chocolate y más chocolate que si, por ejemplo, lo alimentás con una buena fuente de carbohidratos como puede ser una batata verduras como puede ser brócoli, salvapor y una muy buena fuente de proteínas como puede ser el pollito querido y otra cosa que me estaba a punto de olvidar, muy pero muy importante que dejes de ver la comida como un premio o un castigo que porque hiciste algo bien, que porque hiciste algo mal vas a comer de determinada manera y también tener muy en cuenta que no lo podés usar si de verdad querés tener abdominales marcados es más, si querés tener un buen estado de salud y un físico que lo refleje no lo podés usar como un escape de esos momentos en los que te sentís muy mal te sentís con muchas ansias o también puede ser que te sientas muy frustrado por algo que pase en tu vida así que la comida separala de todas esas emociones y tenerlas en un lado mucho más objetivo donde necesitas tales comidas te gustan y punto Tercer paso, empezá a comer las comidas que sabés que son buenas para tu cuerpo y además empezá a comerlas cada día mejor vos sabés de lo que estamos hablando, carnes magras, huevos, fuentes de hidratos de carbono complejos cereales integrales, frutas y verduras obviamente y a lo que nos referimos cuando decimos que comas cada vez mejor esas comidas nos referimos a la cantidad de comida que vas a estar poniendo en tu plato como referencia general una palma de tu mano la vas a usar para lo que son proteínas un puño de tu mano para fuente de carbohidratos complejos como puede ser arroz integral como puede ser una papa o una batata y todo lo que resta de tu plato lo vas a usar para verduras y por otro lado si estás comiendo pollo por ejemplo asegúrate que no sea pollo frito o que no tenga la piel si estás comiendo una carne roja que no esté repleta de cremas, de aceites y demás come básicamente las comidas de la mejor manera posible y en su estado más natural posible no solo dejaste de comer porquerías sino que también empezaste a comer más de esa comida que sabías que tenías que estar comiendo no solo para estar más saludables sino también para tener un mejor aspecto físico pero lo que pasa ahora es que mucha gente que empezó a hacer bien este aspecto fallan y en grande porque obviamente van a estar comiendo menos calorías se empiezan a estresar y la empiezan a pasar mal así que tarde o temprano no pueden mantener este plan, esta forma de comer entonces cuarto tip muy pero muy simple, empezá a comer más cantidad, más calorías de esa comida saludable no solo queremos marcar los abdominales sino también lo queremos hacer de la mejor manera sino quedaríamos como los protagonistas de Moby Dick al final de la película sin un gramo de músculo con muy poca grasa corporal y tendrías los abdominales marcados pero de nada te serviría porque estarías en un mal estado de salud y estéticamente tampoco se ve bien aclaración, la vaca come pasto y engorda, tenelo muy pero muy en cuenta, esto no es un free pass simplemente te decimos que empieces a comer más cantidad de calorías y que estás bajando mucho de peso porque si no obviamente si te comes 7 kilos de mandarina vas a engordar quinto y último paso de este plan, tené un plan B para diferentes situaciones en tu vida situaciones que básicamente sabés que pueden afectar tu constancia por lo menos te recomendamos que pienses en 3 diferentes situaciones, sea salidas a restaurantes, comidas con familiares o con amigos puede ser trámites que tengas que hacer fuera de casa, que tengan mucho tiempo fuera de casa algo que te puede servir mucho en estos casos son suplementos, más que nada la proteína en polvo por ejemplo podés armarte snacks donde tenés una fruta, frutas secas para grasas saludables y tu porción de proteína en polvo para hacer una comida completa también te puede servir mucho tener bien en claro que opciones de comidas vas a elegir cuando salgas a restaurantes a comer podés hacer clic en este link donde vas a encontrar un vídeo que te mostramos básicamente que hacer cuando tenés una comida tenés una salida sea con amigos sea con familiares y tenés una comida más fuerte en tu día como realizarte así que tenés muy muy en claro este tip y sabés qué cosas pueden suceder en tu vida que afecten tu constancia con el plan como pudiste ver y cerrando este vídeo no es necesario que calcules cada caloría, cada macronutriente para empezar a tener resultados y los abdominales marcados y los abdominales marcados pero si requiere que tomes una decisión al respecto requiere que no vuelvas hacia atrás que cambies tu percepción no solamente de la comida sino de cómo te ves a vos mismo de cómo ves a esa persona que tenés en tu interior que dice tomó la decisión de lograr tal objetivo tal cosa para mi vida y prefiero hacer esto antes de agarrar y pedir un delivery y buscar la satisfacción inmediata así que te lo veo muy pero muy en cuenta y por experiencia propia cuando empieces a ver tus propios resultados va a ser muy pero muy difícil que pueda hacer tu situación anterior esto fue el vídeo por hoy ojalá te haya gustado y por sobre todo te haya servido si fue así dale me gusta suscribirte a nuestro canal para más fitness, información de entrenamientos, alimentación, recetas, motivación esto es todo, esto es Wopac, hasta la próxima